Este martes, 23 de abril fue el aprimir de la película no fue lo que esperaban, sino mucho mejor. Avengers, Endgame tuvo su primir en Los Ángeles y los fanáticos están emocionados. Sobre todo, cuando los críticos ya dejaron sus primeras opiniones acerca de la película de Marvel más esperada del año. Hasta el momento, las críticas coinciden en que el largometraje superó todas las expectativas, aunque éstas ya fueran bastante altas. Avengers, Endgame es una epopeya magistral, una verdadera culminación de 22 películas que no solo concluyen la historia. Y wow, que final, fue uno de los comentarios. Sino que la amplían. Avengers, Endgame es una montaña rusa de emociones además, según los expertos. La película resulta una montaña rusa de emociones que se intercalan llantos y risas durante todo el audiovisual. No te vayas esperando la segunda Infinity War. Las dos películas son muy diferentes, pero se complementan de la mejor manera. En cuanto a qué película de MCU ver de antemano, sinceramente, todas ellas. Qué experiencia, qué logro. No voy a estropear nada en absoluto, pero diré que me reí, lloré. Lloré, grité, reí, lloré otra vez y luego todo el público dio una gran ovación. Y luego volví a llorar. Estén listos, niños. Estén listos, dijo otro de los críticos. Imagina la mejor versión posible de Avengers Endgame y, de alguna manera, la película aún supera todas las expectativas. Es la película más emotiva, más épica, de MCU. Lloré cinco a seis veces. Un homenaje a los diez años de este universo, comentó otro periodista.